bueno que voy a enseñar es el que igual que estoy montando que igual que x8 con la emisora skid droids una emisora nueva que tiene un alcance de unos 30 kilómetros y bueno estoy aquí para explicar un poquito ahora cómo conectar el receptor voy a enseñar lo que lo veáis segundito este es el receptor de la emisora que trabaja con un digital y analógico bueno este es el cable que viene por defecto que va en este lugar pero lógicamente este no me cabe en lo que es en la pija o en el apartado telemetría entonces lo que voy a hacer es el cambio de este cable tenemos que fijarnos en este lugar que los cables que salen es amarillo blanco y negro vamos a coger quitar estos cables con la misma posición entonces vamos a coger quitamos el amarillo este de aquí quitamos este amarillo quitamos este amarillo de aquí con mucho cuidadito para no perdernos vamos a colocar el amarillo de este aquí quitamos este vamos a quitar el blanco vamos a quitar de aquí el verde que es el que nos haría de blanco a nosotros vamos a quitar el verde que es 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 el